Olmedo López estremece el país confesando los pecados del gobierno Pedro. El conclave es el resumen del poder. Así funcionaba. El exdirector de la UNGRD habla con la directora de semana Vicky Avila. Cuenta cómo funcionaba un grupo secreto de altos funcionarios que tomaba decisiones para mover el aparato estatal. Yo lo llamo el conclave porque recuerda cuando hay humo blanco, dice. Olmedo López asegura que el poder presidencial es como la iglesia y que a veces se ve el humo blanco, como en los tiempos en que un grupo de selectos cardenales tiene la misión secreta y fundamental de elegir un nuevo papa. Su testimonio tiene la casa de Nariño en Ascos. López promete que va a contarlo todo. Dice que está arrepentido. Pide perdón. Asegura que traicionaron sus ideales y que perdieron el rumbo. En su larga entrevista con Vicky Avila, narra detalles de cómo funcionaban los adhesivos que se hacían en el alto poder para aceitar las reformas en el Congreso y otros asuntos non santos. Olmedo militó en el M19. Su trabajo con el equipo que hoy está en el pacto histórico no es nuevo. Son más de 32 años de conocer cómo funcionan. Para explicar lo que ha vivido, López cita de memoria una frase de José Martí que repetía Piel Castro. Conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. En la portada de semana habla con detalles de lo que sería ese conclave de poder presidencial de Pedro. Todo comenzó según él a través de instrucciones que recibí. Instrucciones que entregué a uno de Visual Ternus y nace precisamente en ese tema, el de los carotantes. Aseguró que en esos asuntos había un grupo pequeño de personas que tomaban decisiones y que él decidió llamarlo el complemento. Yo participé, dice enfático. Lo explico de esta manera. Se me ocurre que es un número reducido de funcionarios, ministros y directores de departamento que recibía la orden de los acuerdos a los que se llegaban y que había que cumplir con un número importante de congresistas. Esto lo hablamos en la fiscalía y los nombres se entregarán en su momento. Corresponden a la verdad que el país tiene que conocer. Yo lo llamo el conclave porque recuerda cuando hay humo blanco. Yo soy católico y hay humo blanco y tenemos papa y es el resumen del poder del mundo de la iglesia. El conclave es el resumen del poder. A ese conclave asistía el ministro, directores de departamento y congresistas. Asegura Olmedo, pero aclara que faltan muchos nombres aún. Cuenta que todo comenzó porque lo convocaron a una reunión. Yo veo la reunión de tan alto nivel que le pongo ese nombre, conclave, pero el país debe conocer esas verdades. Vicky, y es precisamente de los temas que yo pido que el país debe conocer, pero que debo entregar en su momento con todas las evidencias, con todas las pruebas, con toda la trazabilidad en la Fiscalía General de la Nación. Y asegura que se trataron en esas citas muchos temas, además de los legislativos. Hay más que las reformas y ese es un tema fundamental. Son unos temas puntuales del país y tienen que ver directamente con apurados, congresistas, ministros y directores de departamento. Y quien habla, quien estaba allí, a mí no me contaron. Yo fui testigo porque estaba sentado en la mesa. El exdirector de la UNGRD les hace un llamado a quienes participaron de esas reuniones. A quienes me escuchan, a los compañeros y compañeras del conclave y a quien recibió órdenes antes de ese conclave. Les pido que le contemos la verdad al país. Es lo mínimo que podemos hacer por Colombia. Ayudar a construir realmente el cambio desde la verdad, dice. Y agrega, hay que aceptar, porque para corregir estos errores hay que reconocer que efectivamente nos equivocaron. Olmedo hace un mea culpa de lo que pasó. Ese resume el del poder, pero fue una forma equivocada. Una forma que yo mismo critiqué. En las pruebas que tengo para entregar, podrán ver la manera en que lo critiqué internamente. En todo caso, hay que lamentarlo y arrepentirnos de que ese fue el mecanismo que finalmente se escogió. Se aprobó y el que terminé recibiendo órdenes.